Vivos mamitas se alimentan de leche al momento de nacer. Y la otra importancia es para las personas que tienen un órgano sexual. Estas son las principales funciones del perro, pero en el área de la psicología, entonces, nosotros no tanto nos ocupamos de la parte de la lactancia, sino de cómo se sienta la mujer teniendo el sexo como un órgano sexual sexual. Para hablar un poquito de cáncer, tenemos que ver las estadísticas. Una de cada ocho mujeres va a tener diagnóstico de cáncer de seno en algún momento de su vida. Una de cada ocho mujeres. En nuestro país, vemos que de los casos nuevos de cáncer que hubieron en el país, el número uno fue el cáncer de seno. Casi 2.000 mujeres en ese año, 2014, fueron diagnósticas de cáncer de seno. ¿Cuáles son los riesgos para que una persona sufra de cáncer de seno? Lo primero es ser mujer. El sexo es lo más importante. Por cada 100 casos de diagnóstico en mujeres, se hace diagnóstico en uno en hombre. A los hombres les puede dar cáncer de seno. Recuerden la proporción. 100 casos en mujeres por uno en hombre.